Bueno, chavales, esto es más grande que Roma Me ha saltado aquí, no sé dónde me ha saltado Yo normalmente salto para que... Para coger... Bueno, chavales, que eso, que... ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al canal de Torito Letalejo Yo normalmente, pues, salto en un sitio donde hay... Cositas interesantes He saltado en un sitio donde no voy a pillar nada Más que nada porque ya ha habido gente por aquí, ¿no? Aquí esto, venga Armadura Pero aquí he visto yo muchos cohetes Muchos cohetes, muchos para caída Cohete, tío, cohete ¿En qué estaría yo pensando, cohetes? Estamos en Navidad Tengo aquí mucho cernícalo tirando petardo First blood Vamos a localizar las cajitas verdes ¿Vale? Una vez que localicemos las cajitas verdes Mira, 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 muy bien, muy bien Vamos a buscar munición Y lo primero de todo es ir aquí Stand off Stand off Stand off tomando el sol y... Espérate No nos hemos encontrado a nadie todavía Vamos ahí estando ¿Por qué? Porque queremos Utagrear Queremos Utagrear Nuestra habilidad Entonces nos vamos a ir Joder Puta ¿Qué me ha dado, tío? ¿Qué me ha dado? AK-47 AK-47 La voy a coger Claro, ¿no? La voy a coger porque a mí me gusta el AK-47 Y vamos a coger un vehículo A ver si podemos encontrar un vehículo Vamos a ir por aquí Mira, un vehículo por ahí en la carretera Vehículo Y nos vamos a ir donde tenemos señalado Más que nada porque lo más importante Es coger Y más cuando vamos contra tanta gente Porque estamos jugando contra escuadras, ¿eh? Vamos a decir Estamos jugando contra escuadras Y jugar uno versus cuatro Pues es difícil Por mucho que Torito sea la polla Es difícil Está por ahí Vale Vamos a subir por ahí Espero que no hayan cogido todos los chips Tiene que estar cerquita, tío Ah, mira, ahí está No han cogido el chip Qué raro, tío ¿Quién me está disparando? Mira Ahora voy por ti Espabilado Que eres un espabilado ¿Qué te pasa por dispararme? Esto lo vamos a abrir Muchas veces no lo coge No sé yo por qué Pero habéis visto que he abierto y no lo ha cogido Vale, pues Recargamos Nos vamos a quedar por aquí Un segundo Y nos vamos a curar Pero para curarnos Vamos a utilizar la mierda esta Que esto No se utiliza Apenas ¿Vale? Y se cogen mucho durante Toda la partida Entonces A ver si lo he echado por aquí, tío La caja ¿Pero qué va? Lo he echado por aquí Joder, ¿dónde la va a echar? La caja Bueno, nosotros vamos a buscar munición Tenemos que buscar munición Munición Y Lo diré Munición Y algo para curarnos Porque Cuando estamos Normalmente yo cojo médico o scout Y con el médico Pues no te hace falta La mayoría de las cosas ¿No? Por ejemplo Los elementos de curar No te hacen falta Y son cosas que Uno no pilla No coge Por aquí A ver Que encontramos por aquí Mira Hemos static ¿Vale? Y esto pues Que nos va a venir bien Porque Esto tiene gas nova A mí me gusta el gas nova A ver si viene Venga Déjalo cerquita Y voy por él Venga Déjalo cerca Déjalo cerca Va No, deja el paquete cerca Pues nada Como no lo deja cerca Nosotros vamos a buscar munición Eh, esto que es Level 3 Eh Por aquí ha pasado gente Eh Ha pasado gente Porque este level 3 Ah no El que ha dejado El que estaba El que estaba Tocaete Escucho siempre un avión Vamos a darle por aquí Level 3 Al 100% Me gusta El El M4 este Estoy encontrando mucho 100% Y esto también lo vamos a coger A ver si Esto está abierto Está por ahí Vamos por aquí Míralo Míralo A la cabeza Tío Por ir solo Eso te pasa por ir solo Me fui un pelo Me voy a quedar por aquí No me fui un pelo No voy a hacer que venga más gente Vamos a coger el hemostatic De munición Vamos bien por ahora Uh, como estoy yo Arrascándome por todos lados ¿No? Parece que no me he duchado Mira la caja La caja cae por ahí Vale ¿Cómo estamos? Vamos bien Lo suyo sería tirar para allá Las cajas y demás Ya la iremos cogiendo Mira otra caja ahí Eso por Por dispararme y no matarme Mostatic Lo he visto de milagro Mostatic De milagro De milagro Tío Venga Bien pues Hemos cogido Otra adrenalina Que nos viene Nos viene estupendamente Aquí ni tan mal ¿Eh? ¿Por qué? Porque vemos Si va alguien hacia allí Esto es muy importante Entonces campeamos un poco Lo que es la zona del chip A ver si viene No estática Para curarnos Porque somos gilipollas Y nos va a tirar la granada Nosotros En los pies Bien Bien Y hostia Le hemos pegado Con 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 La granada Hay uno por ahí Disparando A muerte Ese me gusta más Red Hot Shit Me gusta más Que Lo voy a poner Lo voy a poner Porque Me gusta más ¿Vale? Y lo voy a dejar Voy a dejar eso ahí Fuera Y va muy rápido ¿No? Voy a dejar munición Perfecto Supresor Va Nada Paso Paso De coger Supresor Un vacilón Un vacilón No hombre Vacilón No es que Ya que voy bien Me he dejado El otro Punto de mira Lo voy a coger ¿Por qué? Porque sí Porque A ver ¿No lo puedo equipar ahí ¿O qué? Aquí Lo voy aquí Para ahí Ahí está Lo voy a dejar puesto Lo voy a dejar puesto Al supresor Al supresor El terminal es almost ready El terminal es almost ready A ver si veo a alguien por aquí Por ahí Por ahí hay un francotirador Franco Tira rock Por ahí arriba ¿Por dónde está? Pero bueno Creo que no sea un escuadrón muy bueno Esto es una caja Lo verde es una caja Lo que no sé es por qué no vienen por ella Tío Quedan 10 He matado a 8 Uy Se ha quedado ahí un poco pillado Pues te digo una cosa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué me da, tío? ¿Qué me da, tío? Venga, me quedan ¿Cuántos me quedan? Yo y otro Yo y otro Vaya lucha, tío Y todo por curarme Vaya lucha y todo por curarme Lo voy a poner por aquí A ver, a ver A ver Yo prefiero estar arriba Todavía no tengo el aparatito Ya lo tengo Mira dónde está ¡Qué pedazo de tiraco! Sí, señor Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Reventando escuadrones Venga Un saludo y hasta mañana Chao Un saludo y hasta mañana Un saludo y hasta mañana Un saludo y hasta mañana